Tiene la palabra. El Congreso de la República se radicó esta semana un proyecto de ley de honores en el que participaron todas las bancadas en el entendido de que la propuesta no podía ser partidista desde luego. Se erigirán algunos bustos, se rendirán unos honores. Es posible que haya también una estampilla y aquí al respecto recuerdo una anécdota que contaba Jaime Castro en estos días en el sentido de que cuando Belisario le dijo a Gabo después de ganar el premio Nobel que le iban a hacer una estampilla, él dijo ojalá que sean solamente para timbrar las cartas de amor. Ahí está pues nuestro Nobel pintado. De manera que desde luego no se me escapa que en estos 10 días de duelo ha habido toda clase de pronunciamientos, de artículos, de declaraciones, de Twitter, de todo lo que ustedes quieran y lo han alabado hasta la saciedad. Bueno, pero siempre quedan cosas por decir de un hombre tan maravilloso y de una personalidad tan compleja. Por eso invité hoy a tres de sus amigos que además demuestran, porque cada uno tiene, se desempeña en un ámbito diferente, que demuestran cómo era esa versatilidad de García Márquez, que tenía muchísimos amigos, es así, y le interesaban los temas más diversos. Tenemos en primer término a Ali Umar, quien fue su amigo toda la vida durante muchísimos años, desde que estaba usted muy chiquito Ali, porque era muy jovencito y pues actor de televisión y en la actualidad director de televisión. Está Alberto Salcedo Ramos, uno, si yo diría el mejor cronista en este momento de Colombia, y está el doctor Jaime Castro, exalcalde y exministro de Estado, político y jurista, constitucionalista que también gozó de la amistad de García Márquez. De manera que con este trío, y yo me voy a permitir la licencia porque lo conocí también hace 40 años y participé con él en varias cosas interesantes y divertidas, en hacer un poco la fiesta de Gabo hoy. No vamos a, sí, nos dolemos desde luego de su muerte, pero también queremos cantarle a su vida, queremos cantarle a esa alegría permanente que él manejaba y que hacía que cuando estaba en una reunión, en una tertulia, fuera el centro de la atención y de la fiesta. De manera que para empezar, a mí se me ha ocurrido una cosa, a los tres les planteo esto, que no se ha dicho hasta el momento, lo han elogiado cada una de sus obras, le han elogiado cada una de sus posibilidades en el cine, los legados que dejó, en fin, pero nadie ha hablado de que Gabo tuviera un defecto, sería que no tenía, doctor Castro García Márquez, defectos. Tal vez nosotros somos los menos indicados para hablar de las limitaciones, que no hablaría de defectos que pudo tener el Gabo, porque tenemos partido tomado. Sí, pero espérate que, como decía mi mamá, amor no quita conocimiento, las madres saben muy bien los defectos de sus hijos. Yo en este momento no estaría en condiciones de recordar alguna limitación, algún defecto de Gabo, no me viene a la memoria nada especial en ese campo. Bueno, yo lo que pasa es que no sé si eso es un defecto, pero diría que podría ser una falencia, es que Gabo, mientras no hubiera más de ocho personas, él era extraordinario, pero cuando ya pasaba de ese número, se encerraba, ya no era el mismo, ya no participaba igual, se inhibió mucho, que era cuando la gente decía que era muy antipático, y en el fondo era cierto, él ya dejaba esa fluidez y esa espontaneidad que tenía en grupitos chiquillos. Y usted, Alberto Salcedo Ramos, que, digamos, defectos personales o que usted le diera en sus obras, en alguna novela, algo que no fuera tan de celebrar. Yo recuerdo que en el año 82, cuando él se ganó el premio Nobel de Literatura, Daniel Sanper Pizano se hizo la misma pregunta en una columna. ¿Ah, sí? Se preguntaba, bueno, ya está bueno de que lo elogiemos tanto, vamos a buscarle algún defecto. Sí. Y el que Daniel le señaló en aquel momento es su apatía por el tema del deporte. Entonces Daniel se puso a esculcar de manera juiciosa la obra de Gabo y encontró que hay casi un desdén por el deporte. Aparece una columna el día que fue al estadio, un día que fue al estadio a ver jugar al Junior. Sí. Lo llevaron sus amigos del grupo de Barranquilla. Y él escribió sobre eso como si fuera una rareza circense, ¿no? O sea, estuve en el estadio, había unos jugadores, tenía... Y se siente como un divorcio entre él y esa actividad. Sí. Como que no aprendió a ver la condición humana a través del deporte. Ajá. Cosa que sí sabían, por ejemplo, algunos de sus maestros, como Hemingway, por ejemplo. Sí. Hemingway escribió sobre boxeadores. Sobre toreros. Claro. Tiene propiamente un deporte, pero... Claro, él no sé. Tiene una crónica sobre José Lillo, un torero, ¿no? Sí, señor. Pero el toreo no es precisamente un deporte para mí. Ali, ¿usted tenía algo que hay? Quiero quitarle la palabra un poquito, Alberto, para hacer referencia a esto. Alguna vez que vino Gabo a Bogotá, estaba en el Hotel Hilton alojándose. Me llamó como a las cinco de la tarde y me dijo, ¿qué vas a hacer? Le dije, no, ¿por qué? ¿Por qué no se viene? Y charlamos y salimos a algún lado. Yo fui al hotel y le dije, mire, el problema es que yo me tengo que ir a la casa de la Chiva Cortés. A las siete. Y le dije, ¿por qué? ¿Por qué juega Colombia y Uruguay? Uno de esos partidos definitivos que se eliminaron. Y le dijo, carajo, claro, por eso todo el mundo me sacaba el cuerpo. Él llamó a mucha gente y todo el mundo le sacaba disculpas, pero nadie le dijo que era por el fútbol. Entonces, si quiere, vamos donde la Chiva, pero es a ver fútbol. Me dijo, vamos pues. No le paró media pelota al partido. Claro. Él habló otra cosa, nosotros medíamos el partido. Ya, después, pero eso era un poquito... Siguiendo un poco el ritmo de Alberto. Inclusive, yo le mandé con su hermano Jaime el libro mío, la biografía de Kip Pambelé. Sí. Y cuando nos vimos, me hizo un piropo un poco envenenado. ¿Sí? ¿Qué le dijo? Me dijo, este era uno de esos libros que yo no tendría por qué haberme leído. Bueno, un poquito desdeñoso, sí. Claro, pero... Jaime, claro, claro. Además, él decía la verdad siempre, ¿no? No le gustaba el departamento. Nunca ocultaba las cosas con mentiras ni con medias verdades. Usted es un gran futboliento, por decirlo de alguna manera, porque lo suyo ya es, pues, eso ya no es virtud ni es afición ni amor, sino que eso ya es una adicción total. Usted por su Santa Fe y usted ha sido dirigente deportivo y demás. ¿Esa faceta también la notó, de que Gabo no le jalaba? No, no la noté propiamente, pero estaba recordando que Gabo fue mamagallista por naturaleza. Insigne, sí. Y cuando decidía mamar gallo, no tenía inconveniente en hacerlo de sus amigos más cercanos frente a otras personas. Sí. Recuerdo bien que en un acto social en que estábamos en Bogotá, en un grupito, un cóctel, algo así, estábamos ocho, diez personas conversando. Yo había acabado de salir de la Alcaldía de Bogotá, hacía pocos meses, y tenía un gran desprestigio en la opinión pública. Y hay un momento en que Gabo y yo empezamos a hablar y los otros se callan oyéndonos y alguien dice, oiga, pero ustedes dos son muy buenos amigos. Parece que son buenos amigos y viejos amigos. Y Gabo dijo inmediatamente, mi amistad con Jaime es superior a su desastrosa alcaldía. Sí, él hacía ese tipo de apuntes muy divertidos. Sobre ese tema de Pambelé. ¿Qué más le surge? Yo utilicé en la contraportada del libro una anécdota de él, precisamente. Sí. Una vez que él llegó a Madrid a una reunión de colombianos y alguien dijo, llegó el colombiano más importante. Y él dijo, ¿dónde está Pambelé? Entonces, es curioso porque no le gustaba el deporte, pero... Pero estaba, tenía presente quiénes eran y qué hacían. Desde luego que sí, pues eran unas personas mejor informadas de este país. Hay otro tema en relación con Gabo y que hay muchos que le critican. Y hemos visto en estos días algunas declaraciones desafortunadas, que no hay mejor manera de tratarlas que ignorarlas, porque lo de esta señora Cabal y demás no vale la pena. Pero sí hay muchos en Colombia que le han criticado que se hubiera ido a vivir a México, que le hubiera dado la espaldada al país, decían en una cosa completamente ridícula, Jaime. Porque, pues yo digo, el que se quiera ir a ver a otro país, santo. Y bueno, si le da la gana de vivir en otra parte, ¿por qué tiene que estarle dando explicaciones a nadie? Rafiko Puyana, el clavichembalista, vivió toda su vida en París. Fernando Botero ha vivido 50 años por fuera en los Estados Unidos y en Europa. ¿Y quién lo llama a cuenta? ¿Por qué a Gabo lo tiene que estar pidiendo permanentemente explicaciones sobre el tema de que se fue a vivir a México? Esa es una apreciación abiertamente equivocada. En el discurso de Gabo en Estocolmo, cuando recibe el Nobel, se autodefine diciendo colombiano, errante y nostálgico. Era un nómada. Pone en primer lugar el tema colombiano. Errante. Gabo vivió Venezuela, España, Italia, Francia, Inglaterra, México. Sí, señor. Y tuvo apartamentos en varias ciudades del mundo. Sí. Era un colombiano errante, como son millones de colombianos. Era un ciudadano del mundo, digamos. Gabo era un ciudadano del mundo, a la hora de la verdad. Además, porque de esos viajes y de la distancia que ponía con el país, no sé si tú crees eso también, Alberto, en relación con la escritura. Poner distancia del país aclara la mente, dicen muchos de los escritores que escriben por fuera. Y hacen ver a su país como con un contorno mucho más definido, más fuerte. Esa cosa del anhelo y de la nostalgia. ¿Es así? Sin duda, yo creo que él se alejó para ver mejor, para verse mejor también, ¿no? Yo creo que Gabo, la patria de Gabo era el Gran Caribe. Sí. Era Caribe 100%. Era Caribe 100%. Hay una corriente de intelectuales de ese Gran Caribe que considera que el Caribe es una patria cultural y que esa patria cultural está por encima de los países políticos que la conforman. Es decir, que va más allá de la cartografía, que va más allá de las fronteras que trazan los estadistas. Entonces, eso es lo que explica que Gabo de pronto se sienta más a gusto hablando con una persona de La Habana que con uno de La Paz, en Bolivia. Y es porque el de La Habana pertenece a esa gran... La cantidad de vasos comunicantes por ahí, claro, porque él era Caribe. Y él decía que la gran patria del Caribe comienza en el sur de Estados Unidos y termina en el norte de Brasil. Y por eso él consideraba que Faulkner era un autor caribeño, era un autor del Caribe. Pero volviendo a ese tema, para apoyar lo que decía el doctor Jaime, yo creo que Gabo nunca se fue de Colombia. O sea, la gente lo critica por algo iluso. Gabo no se fue de Colombia. Toda su obra es Colombia. Basta leer cualquiera de sus libros. Lo de sus cuentos. Cualquiera de sus párrafos para saber que era un hombre profundamente colombiano. Mira, los que sí se fueron de Colombia fueron todos aquellos que antes que él crearon una literatura de patria boba que estaba ambientada en Francia, cuando nunca habían ido a Francia. Es verdad. Sí. O sea, estaban en Colombia, pero sí se habían ido de Colombia. Sí. Mientras que Gabo se fue de Colombia y toda su obra es una gran nostalgia y un gran fresco del país que se fue con él a donde quiera que él se fue. Así es. Ali, ¿usted recuerda el día en que conoció a Gabo? Sí. ¿Cómo fue? Yo diría que gracias, yo agradezco que existan los mentirosos. ¿Por qué? Estaba en mi apartamento, todavía no era Nobel, unos tres años antes por ahí. Sonó el teléfono en mi casa y yo estaba solo, contesté, aló, me decía, Ali Humar, por favor. Le dije, sí. Le dije, mira, te habla Gabriel García Márquez. Yo le dije, ah, sí, vaya orina y se acuesta. Y le colgué. Y volvió y marcaba, Ali Humar, decía, mira, hombre, es García Márquez. Sí, vaya orina y se acuesta. Tercera llamada, me dijo, hombre, pues no me va a colgar, de verdad, yo no necesito hablar con usted. Y ya me dio a espinita y dije yo, qué tal, qué sé. Yo sabía que estaba en Colombia porque ya había hecho señales de soledad y ya la prensa había registrado su visita. No, pues el éxito total. Me dijo, ¿usted dónde está? Y le dije, en la 22 con quinta. Me dijo, yo estoy a cuadra y media en el Bacatá, en la 19 con quinta. ¿Por qué no viene y charlamos? Yo salí y temeroso me fui acercando y lo vi parado en la esquina con su saco de cuadros. Sí. Y yo dije, claro, algún amigo mío de esos jodones lo vio parado ahí, me llamó y yo como un pendejo voy a caer a decirle, yo soy Ali Humar, me decía, a mí qué me importa. Entonces me acerqué y cuando ya me vio muy cerca, me dijo, tú eres Ali Humar. Y yo dije, ¿qué es ese vicio tuyo de mandar a la gente a orinar, oye? Bueno, total, nos entramos a la cafetería, le dije, ¿qué es lo que quiere hablar? Me contó. Me dijo, mire, hombre, yo vengo de París y alguien me contó en París que usted había sido la persona que había estado con Camilo Torres la última semana en Bogotá antes de irse a la guerrilla. Y le dije, pues, hombre, lo engañaron. Yo nunca en mi vida conocía a Camilo Torres cuando Camilo murió, yo vivía en Europa. Sí. Así que es una mentira. Me dijo, ¿de verdad me está ahí? Le dije, sí, de verdad. ¿De pronto podría estar confundido con su amistad con Jaime Arenas? No, no, porque es que eso ahí se, mire, se tejen muchas cosas y la gente enreda y mete cosas. Alguien le debió decir, mire, Ali Humar. Pero le dije, pero sí conozco al tipo que estuvo al lado de él. Le dije, ¿lo puedo conocer? Le dije, sí, claro, lo puede conocer. Y ahí ya les hice el contacto y todo. Nunca escribió la historia sobre él. ¿Y se puede decir quién era ese tipo? Jaime Bateman. Ah, era Bateman. Sí, eso es lo que le dije. No lo puedo llamar porque él está en la guerrilla y allá no hay teléfono. Sí. Hay que esperar que él ve en cualquier momento. Y si viene y me busca, como a veces me llama y nos toma un café o algo. Y efectivamente, un mes y medio después pasó Bateman por Bogotá, me llamó y le dijo, oye, ni siquiera apareciste, ta, 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 ta. Entonces les organizé la... Ellos tuvieron contacto. Yo no recuerdo si le hizo una entrevista a Bateman. En este minuto se me escapa, pero yo creería que pronto sí o no. Yo lo único que hizo una crónica cuando Bateman, cuando desapareció el avión y Bateman murió. ¿Cuándo? Ah, sí, señor. Hizo una maravillosa crónica. Una estupenda crónica. Que salió en la revista Semana. Una estupenda crónica porque dijo una cosa que es muy cierta. Dijo, aquí los periodistas creen que si no hay chiva, no hay noticia, ni hay crónica, ni hay sobre qué escribir. Aquí no se sabe nada de Bateman, pues eso es lo que hay que averiguar qué pasó. Hizo una crónica paso a paso desde los pasos anteriores de lo que él había vivido antes de irse en ese vuelo, que es una maravilla. Y una maravilla de suspenso, además, ¿no? Sí, esa crónica. El periodista que dio la primicia de la desaparición de la avioneta de Jaime Bateman fue Ángel Romero, un cartagenero que trabajaba en el periódico El Universal de Cartagena, ¿te acuerdas? Sí, claro. Hoy en día trabaja en Cúcuta, en la opinión. Ángel Romero fue el que dio la chiva y Gabo lo gustó a él y él fue como su soporte para que hiciera esa crónica. Pero hay una cosita que quiero agregar ahí. Estando en un festival vallenato, en la casa de Aníbal Martínez, más no estoy, estábamos haciendo, ya nos invitaban a uno a desayunar con whisky. Entonces, estábamos haciendo la cola para irnos a servir el morrocoy y la cosa. Cuando se me sacó y me dijo, parece que murió Batman. Y yo, ¿cómo así? O mentiras, no, 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 no estoy diciendo mentiras. Ya la cosa de la muerte de Batman. Ya era público. Entonces, se acercó y me dijo, ¿tú crees la versión de eso? Porque dicen que no, que le dije, yo no creo que esté muerto. Yo sí creo. Y apostamos, apostamos y le apuesto a que no está muerto, pero le apuesto a que sí. Le voy a una botella de whisky, le voy a una botella. Y al rato me dice, oiga, ¿usted se da cuenta de lo que estamos haciendo? ¿Apostando? ¿Apostando sobre la vida de alguien? ¿La muerte de un amigo? Sí. Nos dio la vergüenza, nos dijo, sí, sí, qué pena. Claro, claro, era una apuesta un poco macabra, ¿no? Sí. Margarita, volviendo a la condición de colombiano de Gabo, vale la pena recordar que recibe el Nobel y toma dos decisiones. Un año sabático en Colombia. En Colombia, sí. Y se viene a Colombia a pasar su año sabático. Está feliz. Segundo, voy a fundar un diario. ¿El otro? El otro. Sí, señor. Y lo iba a dirigir, no era simplemente promoverlo y ahí les dejo el periódico. ¿Por qué se diluyó ese proyecto? Ese proyecto murió, entre comillas, cuando Rodolfo Terraño, que había sido invitado por Gabo a Colombia, lo había traído con los recursos de una sociedad promotora. ¿Quién es un periodista? ¿Terraño? Rodolfo Terraño, argentino, fundador de Diarios Argentinos, Uno Más Uno de Caracas o Diario Uno Más Uno de México, tres periódicos muy parecidos al país y a la república. Muy bien. Era un poco ese el corte de diarios que él pensaba. Terraño viene y le deja una carta. Sí. En la que le dice, Gabo, ¿quieres fundar un periódico porque aspiras a ser presidente de Colombia? Fúndalo mañana mismo. Sí. ¿Quieres fundar un periódico para hacer conocer tu punto de vista sobre los temas de actualidad? No lo necesitas porque 17 periódicos del mundo se pelean sus artículos. Y si lo creas, yo que te conozco, sé que te vas a dedicar las 24 horas del día para hacer las veces de director del periódico. Y Colombia y los latinoamericanos habremos ganado un gran periodista, pero perdemos un escritor. Un magnífico escritor. Tú tienes todavía mucho por hacer en materia de literatura. Y eso le llamó la atención a Gabo y empezó a buscar otro director. Recuerdo mucho que pensó en el nombre de José Fón Castro, habló con él, pero el proyecto no era el mismo con director distinto de Gabo. Quiero recordar también que Gabo fue fundador de Alternativa, la revista con Enrique Santos Calderón, Antonio Caballero y todos esos de la izquierda, los que llamaban los guerrilleros del chico de la época, que hoy en día son de furioso centro izquierda, menos Caballero, pues que me mataría si me oye decir que se convirtió en... Ese es el motivo por el cual yo lo conozco. ¿Sí? ¿Por Alternativa? Convocan a un almuerzo Fernando Gómez Agudero, Rafael Naranjo y Gabo. Y Gabo pide que yo vaya sin conocerme personalmente, yo mucho menos a él. Usted era ministro de Justicia. Yo era ministro de Justicia. Del doctor Pastrana. Ya él había escrito 100 años de soledad, estamos hablando de mediados de los 70, pero no tenía el Nobel. Sí, pero se cocinaba en su éxito. Me dice en el almuerzo, parte de los recursos del Rómulo Gallegos que he ganado en Caracas, lo voy a dedicar a defender en Colombia la causa de los presos políticos. Pero yo no quiero que eso sea plata de bolsillo de nadie, yo quiero una fundación, una ONG que se ocupe del tema. Y me dicen que usted, ministro, no me dará la personería jurídica porque equivaldría a reconocer que hay presos políticos. Y eso me lo dicen mis amigos de Alternativa y apuestan a que no habrá personería jurídica. Le digo, están equivocados porque usted tiene derecho a esa personería jurídica, usted o cualquier otra persona. Me dice, usted me asegura que me da la personería jurídica. Yo le aseguro que me da la personería jurídica. Le dice, le voy a pedir un segundo favor, quédese callado porque voy a regresar, me reúno con ellos esta noche y les digo, bueno, ustedes dicen que no sale la personería jurídica. Si yo la saco, ustedes ponen tanta plata para la fundación como yo. Si no la consigo, yo pongo el doble, pongo el doble. Ese es el motivo por el cual empezamos una amistad entrañable. Una amistad muy larga. Ali, ahí está la otra faceta del gabo político, que era eminentemente un hombre que sentía y vibraba la política. La mayoría de sus obras son obras de gran contenido político, no solamente las relativas al dictador en el otoño, pero la mala hora, la hojarasca, la misma cien años de soledad, cuenta toda la saga de las guerras liberales y las guerras políticas. En fin, ese gabo político, ¿cómo lo veía usted? En un momento determinado, cuando él se va exiliado a México, que no fue exiliado propiamente, yo recuerdo que yo iba en el avión con él, yo me fui con ellos, con él y con la gaba, yo era directora de Cromos para Ciudad de México, porque ellos pidieron que la embajadora de México los invitara a dormir, y al otro día tomaron el avión para irse a México porque lo iban a interrogar en la brigada de institutos militares. Era el tiempo del doctor Turbay, de las caballerizas de Usaquén y del estatuto de seguridad. Él dijo que no se iba a dejar manusear porque le informaron de que lo iban a detener y podían tenerlo 10 días sin informar dónde estaba. Obviamente él no podía hacer eso. Pero él se fue de aquí nunca en carácter de exiliado, que nunca estuvo en México con carácter de exiliado, como tampoco nunca se nacionalizó como ciudadano mexicano, a pesar de que sus hijos lo eran. En fin, ese gabo político, ¿usted cómo lo veía? Porque usted también ha sido muy político en su juventud, usted tuvo sus veleidades izquierdistas también, ahí de contacto y cosas de esas. Es que Gabo nunca negó su simpatía por la izquierda, digamos la izquierda no tradicional, no comunista. Sí, nunca fue comunista. Con los movimientos revolucionarios, toda la vida fue simpatizante, no participaba porque toda la vida le propusieron ser candidato de la UP, de la no sé qué, jamás en la vida se dejó tentar por eso. Y él hacía lo que hacía normalmente, que era reunirse con todas las dirigentes y la dirigencia de esos movimientos, charlar, intercambiar opiniones. Pero pues para nadie es un secreto, su amistad con Fidel, su amistad con todos los grandes líderes. Pero como te digo, no era un tema… Él le preocupaba mucho el tema de la paz en Colombia, eso sí, eso sí como que lo desvelaba un poquito y hacía referencia mucho a eso. Pero de resto no, a la política tradicional o a la politiquería tradicional del país no era propiamente su pasión. No, desde luego que no, era un gran crítico de ese tipo de política, desde luego, como ocurre. Bueno, vamos a hacer ahora una pequeña pausa para ir a las redes en el Congreso de la República a ver cómo se han movido en relación con este tema de Gabriel García Márquez. Ya regresamos. Tiene la palabra. Esta semana los senadores se unieron al homenaje a nuestro Nobel Gabriel García Márquez y en la plenaria declararon moción de duelo por su fallecimiento. Anunciaron el proyecto que le rinde honores y los voceros de las bancadas leyeron fragmentos del Coronel No Tiene Quién Le Escriba. Estos fueron algunos de los trinos de los senadores que lamentaron su partida y señalaron la importancia de preservar su legado. Veamos algunos de los trinos. Luis Carlos Avellaneda, arroba Avellaneda LC. Día del idioma le rendimos homenaje a Gabriel García Márquez por su inmensa creatividad literaria con la que todos nos hemos deleitado y soñado. Juan Fernando Cristo, arroba Cristo Bustos. La mesa directiva del Senado declara una moción de duelo por el fallecimiento de Gabriel García Márquez. Teresita García, arroba Teré Garcenado. México despide a uno de los personajes más célebres de Colombia. Nuestra costa caribe siempre fue fuente de su inspiración. Gracias, Gabo. José David Name, arroba José David Name. Acuerdo de paz en Colombia debe homenajear también a quien como García Márquez prefirió escribir con amor y defender sus ideas en público. Pues bien, y estos fueron algunos de los trinos esta semana a quien Tienen la Palabra. Bueno, estamos nuevamente aquí en Tienen la Palabra en un programa que le hemos dedicado a recordar con alegría a Gavito y lo llamo así porque creo estar autorizada con 40 años de amistad. Recuerdo cuando lo conocí, precisamente en la casa de Fernando Gómez Agudelo, se iba a grabar la telenovela de La Mala Hora, la primera que se hacía por fuera de estudios y yo hacía un papel ahí que no era actuado, era hacer entrevistas con víctimas de la violencia partidista en el Tolima. Y él quiso conocerme, fue ese día a la cena, llegó de guantes, me acuerdo muy bien, con su traje, con su chaqueta de cuadros y una rosa amarilla para mí. Desde ese momento hicimos clic y fuimos muy amigos y muy compinches. Era una delicia de verdad asistir a las tertulias con él y quería contar una cosa que nos sucedió a mi marido de la época, hace veintipico de años o más, tal vez no se había ganado todavía el Nobel. Estábamos en Quemada, un bar de Cartagena que habían puesto después de que grabaron allí la famosa película donde actuó Marlon Brando y entonces estaba Gabo y la gente se fue yendo y nos quedamos ahí tomando unos tragos y conversando hasta el infinito. De pronto fueron las cinco y media de la mañana, estábamos con un hambre terrible, nos botaron y entonces él dijo, vamos donde Luisa Santiago, a su mamá, a desayunar. Nos montamos en un jeep destartalado que tenía, de esas ruedas sin fin, por los andenes, porque claro que el licor había sido bastante abundante, hoy sería imposible. Y llegamos, estaba ella con su manguerita regando las matas del jardín y le dice Gabo, Luisa Santiago, venimos a que nos des bistec a caballo para desayunar. Y ella voltea con esa tranquila y le dice, pues Gabo, hace tiempo que nos mandas para la carne, serán huevos revueltos. Y con la cachaza más inaudita como era él, ah bueno, que sean. Y entramos y desayunamos y eso fue pues una fiesta muy divertida. Pero él tenía todas esas, digamos esos pequeños detalles, esas contestaciones, esos improntos que eran una maravilla, esos chispazos, eso sí, por aquí me soplan, chispazos que es la palabra que estaba buscando. Nos quedan tres minutos y entonces para redondear, primero entonces como usted, ¿qué le gustaría decir finalmente sobre Gabo, sobre esa amistad, sobre ese ser maravilloso y escritor extraordinario? Sin duda alguna, Gabo fue un ser humano de calidades excepcionales. Gabo tuvo un sentido muy particular de la amistad. Decía que escribía para que sus amigos lo quisieran más. Y él hizo muchas cosas por sus amigos sin que ellos nunca lo supieron. Ocasionalmente con el paso del tiempo llegaban a enterarse de que Gabo había hecho una u otra cosa a favor de esos amigos. Así fuera una frase, algo que dijera en relación con ellos. Para mí esos son los aspectos más destacables desde el punto de vista humano en García Márquez. Esa gran generosidad. Alberto. Bueno, tú acabas de mencionar a su madre, a la señora Luisa Santiago. Ella murió de casi 100 años, ya había perdido la memoria. Y hay una anécdota de ella que es muy macondiana, tiene esa chispa que él le heredó seguramente y que incorporó en una parte a su obra y la otra la tenía para andar por ahí en sus relaciones personales. La anécdota es que Margot, una de las hermanas de Gabo, llegó de Barranquilla con unas amigas y dijo, vamos a mamar de gallo a mi mamá. Entonces fueron a la señora Luisa y ella le dijo, mamá, a que usted no me conoce, a que usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo. Le dice a la mamá, no jodas, no sabes tú y voy a saber yo. Típica contestación García Marquiana, macondiana desde luego que sí. Divertidísimo. A Gerali, usted, ¿cómo le gustaría terminar este recordatorio? No, yo creo que más o menos la misma tónica de recordar esas salidas maravillosas de Gabo que lo dejaban a unos supitos. Y en alguna ocasión estábamos en una fiesta en casa, en un político. Y era la época de un poquito la libertad extrema, la marihuana, todo esto como que fluía sin tanto misterio, la época de los hippies y todo eso. Y alguien cerca de nosotros sacó una papeletica y sacó la cédula y cogió el hígado. Se me dice, por fin entiendo que es esa vaina del uso indebido de los documentos. Sí, era una maravilla. Claro, ¿cómo es que usan la cédula para eso? Bueno, si quiera, eso era lo que yo quería, que termináramos este programa con una risa así espontánea, deliciosa, que ojalá él esté mirando desde allá arriba entre ese mar de rosas amarillas que le tendrían seguramente al entrar al cielo, porque estoy segura de que está en el cielo. Es así. De manera que gracias a ustedes tres por haber venido y gracias a ustedes también por acompañarnos en este homenaje a nuestro premio Nobel Gabriel García Márquez. Hasta el próximo domingo a las siete y media.